Hoy con este día soleado, bien bonito y sabrosón, se acaba el verano, pero este tiempo es cojundo, no tiene nada que ver con el vídeo, pero yo te lo cuento. Vamos a hacer un vlog, voy a ir a comprarlas, o sea, quiero traeros primeras Yeezy que voy a conseguir, primer vídeo de Yeezy en el canal, vamos a ver si aún sigue mereciendo la pena comprar estas zapatillas, que tuvieron un momento súper fuertísimo, ya nadie las llevaba, creo que está volviendo un poquito, así que vamos a ir a comprarlas, si es que lo conseguimos vamos a ver qué cosas hay en las tiendas, porque ya sabéis que últimamente hay muchas zapas con esto de la reventa que se pueden conseguir, así que vamos a dar una vuelta y luego lo veremos todo en casa, además de otro par de zapas y otro par de Yeezy más que tengo, así que de eso va a ir el vídeo hoy, vamos al lío. Y mira, todavía lo que tenemos por aquí fácil de conseguir, una nueva silueta que no había visto, y en beige, esta está guapa, 130 pavos, las Dunk estas que decían que eran como las de Homer Simpson, 90 pavos, son de niño, muy bonitas, blancas, muy bonitas, más mis de niño, las de Elephant, que estas salen como a 110 y otra vez las, yo que sé, Red Tone o Bred o como se llaman. Y en las de chico están estas, las Ucla, bastante cantosas pero son bonitas, estas que siempre me han parecido como las Obsidian, mirad, las Mocha altas que están guapas también, 2002R que siempre os estáis preguntando, todas las que hay por aquí, pues aquí tenemos nuestras Yeezy que ahora vamos a verlas bien en casita, estamos en Snipes y mirad, por aquí tienen unas 700, alguna cosita hay a veces de Yeezy por aquí también, Rollo Jordan y eso, pues no veo nada interesante, nada, 11, esta es la plataforma, una Zoom, y están otra vez estas, mirad aquí lo que hay, unas flight de estas bastante guapas, tipo Halloween parecen, como si fueran las de Halloween, ¿por qué basas? Vamos a ver la tienda de Nike que me falta, vamos a ver Footlooker y nos vamos a casa a investigar todo esto, amiguetes. Y aquí estamos, en la de Nike Parque Sur a ver qué se juece por aquí, nada, hay mucho rollo running y eso, pero nada, interesante, nada, alguna de Nike, rollo esta o rollo esas, pero nada, mirad lo que acabo de ver aquí, como edición especial, doble shoes, ante, buen material, esta está bastante guapa, la tienen aquí suelta, o sea, es rara esta tienda porque tienes las cosas como soltas. Y mirad, en Footlooker, mirad qué bonitas sales. Bueno, con verde, ¿no? Es marrones, ¿eh? Es verde y marrón. De canvas, está muy guapa, ¿eh? Jordan 1, las semides, las Jordan 4. Están guapas estas, ¿eh? Mira qué cositas, las búfalas están. Madre mía, las búfalas. En verdad es un poco marrón-verde, ¿eh? Está bastante guapa. Arroyo Uptempo, que le mola a la patria, 99 pavetes. La última que nos queda es Kourir, que ya habéis visto que hay bastantes cosas últimamente, como no hay tanta reventa, solamente en los pares más ultra hypeados se pueden comprar cosas bonitas, bonitas y baratas. Y aquí, pues mirad, tenemos diferentes Dunk, también tenemos estas, las Panda, tenemos estas, las verdes esas que son preciosas, algunas Dunk así, de mujer, también veo alguna low por ahí. No me apetece ni entrar, mirad aquí, tenemos las 312 Chicago, muy bonitas, me gustan mucho, hay cosas, ¿eh? Y con este precios día, pues ya que estamos antes de irnos a hacer nuestra review, vamos a hacer una cosa muy importante, que es ponernos finos, vamos a llenar un poquito el buche, a ver qué nos apetece de comer hoy. ¿Qué te has comprado tú? Pues mira, las gafitas que me voy a plantar porque tengo calor, ya empiezo otra vez. ¡Ah, anda! ¡Qué gafitas! ¿Me las dejan? ¿Me gustan? No. ¿Eh? ¿Me las dejan? Me molan mucho, ¿eh? ¿De dónde son? Cuéntanos, que esto lo quiere la gente. De Bershka. Son de Bershka, se agotaron el mismo día que salieron, ¿vale? Te las cambio, como en los conciertos, ¿eh? Patricienta, te las cambio, ¿eh? Salieron en el S y me quedaron agotadas. A ver, me gustan. Chavales, De Bershka, están agotadas. Te las cambio, Patricio, ¿eh? Bueno, de hecho en tienda, en Bershka Parque Sur, unas quedamos. Oye, me gustan mucho, son las arnets de toda la vida, pero vale. Son las arnets que voy a buscar, las mías, plateadas, y encima tengo las plateadas, ¿vale? Encima las guapardas. Me las ponía muchísimo y voy a ir a mi casa por ellas porque se llevan ahora. Todo el mundo teníamos esas arnets y ahora ya las quiere todo el mundo. No, yo las conservo, que es lo bueno, y las carreras. ¿Sabes lo que sí que voy a hacer? ¿El qué? Cuando comamos, tomarme, que está de moda, que me tienen... ¿También está de moda? Hasta aquí, pero es que a lo mejor está muy bueno, un té matcha del Starbucks. Ah, está de moda, es tendencia. Influencer y lo que no son influencers. Ah, bueno, entonces si se lo toman ellas, yo también, amigos. ¿Qué quieres? Un ole mole. Me voy a meter un pedazo de burro, cabrones. Mirad, chavales, aquí en Parque Sur está este ole mole que te hacen unos burritos tal cual. Que están buenísimos, amiguetes. Además, Rome come estupendo aquí. Aquí tenemos la comidita, mirad, Rome. Rome, pollito, arroz y le he puesto unas verduras, a ver si se las quiere comer, unos tacos para la patria que tienen una pintaca. Y aquí está mi buen burrito y encima quien nos ha atendido nos conoce, que me encanta cuando pasa esto, la verdad. Los amo, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Qué rico tu platito, ¿eh? Como te estás poniendo, ¿eh? Rome con sus crocs. Un guato chulito. Ese es el libro que le ha comprado a su madre y dice que se va a sentar ahí a leérselo. ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Darle en el carro para que lo lea. Mirad, ¿eh? Pues ya estoy aquí en casa y vamos al vídeo directamente. Hemos hecho la parte de fuera. Compradas ya habéis visto primeras Yeezy que traigo al canal, primeras Yeezy 350 que traigo al canal y primeras que hay en mi colección. Yo realmente os voy a ser sincero, no soy súper fanático de Yeezy, por eso no tengo ningunas, pero sí que me llaman la atención, me gusta y ahí me encantaría tener como aunque fuera un color de cada silueta. Por eso hoy vi la oportunidad de ir a comprarlas en tiendas. Sabéis que Yeezy tuvo un momento muy fuerte hace mucho tiempo, se dejó de llevar. Ahora yo creo que como se le ha dado un respiro a esa silueta, como que la gente le está volviendo a coger un poquito el cariño y las ganas de ponérselas. No sé, esa es la sensación que tengo yo, decirme en los comentarios vosotros qué pensáis. Y lo que pasa es que está siendo muy fácil de comprar ciertos colores, han hecho mil restocks, ya sabéis cómo funcionan Adidas y en este caso salieron unas nuevas Yeezy 350, compradas ya habéis visto en JD. Creo que han sido muy sencillas de comprar, las habéis podido comprar y seguro que todavía las podéis comprar, por eso quería hacer el vídeo rápido, por si os interesa. O tenéis pensado pillar alguna Yeezy, bueno, daros mi opinión. Esta es una de las tres que van a salir en una gama de colores parecido. Creo que es la primera Yeezy que hay en este color y la verdad que me gustó muchísimo. Y es que estamos hablando de la Yeezy 350 Slave. Es un color muy bonito, 350 Slave, es un color beige, no se sabía muy bien en las fotos, por eso tenía tantas ganas de ir a por ellas y tenerlas en mano. Es un color gris ceniza, medio beige, es un poquito complicado porque si las ponemos al lado de una que es color crema, color beige, se nota la diferencia. Es como una especie de gris, el tono me gusta mucho, creo que es un acierto. Me parece, como te digo, es la primera Yeezy en este color, lo que sí sería como una reverse Oreo, porque es el mismo tono que utiliza la Oreo en la raya. Os voy a poner por aquí una foto para que veáis la comparación. Me parece súper elegante una zapatilla, un color muy fácil de vestir, que la puedes utilizar muchísimo. Al final, las Yeezy casi son para eso. El que las ha tenido, las revienta, porque es una zapatilla muy cómoda, esa es la verdad, es muy cómoda. El tejido, si consigues bien tu talla, va perfecto, rápida de poner y de quitar, porque no tienes ni que atarlas. Para el verano son cojonudas, porque son súper fresquitas, puedes andar todo el día y vas estupendamente por la suela con Boost, que es como la clave de esta zapatilla, por así decirlo. Entonces, claro, como zapatilla está muy bien. Cosa que no me gusta mucho, que nos ha costado 230 euros a retail. ¡Puf! O sea, qué pedazo de palo, ¿vale? Ese es el precio que hemos pagado. Yo he cogido una talla 43,5, utilizo normalmente un 42. Este es mi número. Es complicado, creo acertar. Esta Yeezy, no sé si tengo entendido que también como que estos últimos lanzamientos ajustan más la parte frontal del Toe, si lo podemos decir así, como que te ajusta más. Entonces es un poco complicado. Mínimo, tira siempre media talla arriba. Yo en este caso he tirado una completa y me va bien, porque el 42,5 todavía me iba justo. Tenía muchas ganas, como te digo, de tener unas Yeezy 350 en la colección. Creo que después de todo ese tiempo me han llegado las ganas de vestirlas, porque no es una zapatilla que esté quemada, casi no la lleva casi nadie, y el que las tuviera antiguas o cosas así, pero ya no se ven tanto. Y tengo que decir que cuando las veo y veo un buen outfit con ellas, me gusta. Me gusta verlas puestas. Entonces ha llegado el momento de traerlas al canal. Me las he probado, son realmente muy cómodas. Y te recomendaría comprarte unas Yeezy, sean 350, 700, 500, no sé. Pues sí, la verdad que sí te las recomendaría. Muy cara. Sí que te diría que creo que ha llegado un momento que es medio sencilla. Comprarlas a retail, que si estás a por ellos, si te lo buscas un poquito, seguro que las consigues comprar a retail, un colorway que te guste. Y sí que te recomendaría pillarlas, porque al final es una zapatilla muy cómoda, que la vas a utilizar muchísimo. No es como alguna Jordan 1 y rollo así que es difícil de combinar. Luego no son zapatillas tan cómodas realmente. A mí Jordan 1 es una silueta que me encanta, pero no es una zapatilla cómoda. Tampoco es incómoda, es básica, normal. Yo voy bien, puedo caminar con ellas y voy bien, pero no tiene nada que ver con esto. Como tampoco, aunque ya están subiendo los precios en todo, en esto también han subido. Como no tiene que ver los 230 pavos que valen. Me parece una opción muy buena, me parece un color increíble y bastante contento, aunque me hayan pegado una clavada que flipas, que todavía me duele por aquí atrás un poco la puñalada. La verdad que bastante contento, porque dentro de todas las Yeezy que hay, que hay 149.000 colores, que son casi todos iguales, al final no iguales, ¿vale? Al que os mole tampoco... Pero tío, es una locura, como te pongas a mirar el Citrine, el no sé qué, el cual, y cambia mínimo, ¿vale? Creo que este es de mis favoritos. Y como os he dicho también en el videíto, os iba a traer otro par de Yeezy que tengo y hacemos ya un vídeo bien completito, que son dos Yeezy Slides más que he conseguido. Tengo las Onix, me gustan mucho, ya os las enseñé por aquí, por Instagram, la verdad que les ha dado mucha caña. Y he conseguido, por la aplicación de Confirmed, primera vez que me toca algo en Confirmed, las Yeezy Slides, ahora me han tocado, las que menos quiere la gente, que son las Green Glow. No las he ni sacado de la caja, va a ser la primera vez que las veamos juntos. Y aquí tenemos Yeezy Slides, el color menos querido y más barato de todas las que hay actualmente, color verde Green Glow. La verdad que tiene bastante encanto. Es un color verde fosforito, pero no es tan, 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 tan fosforito lo que hace que sea. Es como un verde moco así, cazafantasmas, ¿vale? Así te lo voy a decir. Me gusta bastante, me gusta mucho, tío. Lo que pasa es que es una zapatilla, entre comillas, chancla, loca. Es un color verde que a lo mejor no te va a pegar con todo. Yo esta Yeezy Slides, la Onix, me la llevé de vacaciones, la utilicé para todo, me la llevé a la playa, a las calas, me metí por las rocas, la llené de mierda y luego me di un poco de pena, la verdad. O sea, cuando llegué a casa dije, vaya trote les he dado rozándolas por las piedras y de todo. Entonces, esta creo que va a ser esa. Porque yo suelo ir con cosas negras, bañadores negros y rollo y así. Entonces, me combina perfecto. Creo que va a ser la Yeezy Slides para reventar en verano. Además es un color muy veraniego, muy fosforito. Entonces, bueno, verano 2023, para eso será. Casi te puedo decir que si tienes algún coleguita o alguien te echa ahí un cable, las compras a retail, a lo que le han costado, porque hay gente que no las quiere ni tal, o por 10 euros más. Entonces, puede ser una opción muy buena. A mí sí me gusta, he visto outfits con esto, incluso de invierno, típico chándal negro. Te pones esto, algún detalle así, amarillito, fosforito, tal, y queda muy guapo. Ahora, como no es para todos los días, que yo ya lo sé, pues he conseguido y os traigo otro de los últimos colores, muy barato también en reventa, porque están saliendo tantas Yeezy Slides. Yo creo que están saliendo tantas a la venta que están muy baratas. Las puedes comprar por 10 y por 20 euros más de lo que cuestan, que ya son 70 más 20, 90 euros por unas chanclas, que como te vea tu padre y te mete un guantazo por gastarte 90 euros en unas chanclas. Pero esta es un color muy bonito, muy bonito. No sé por qué tiene como esa... Que la gente a lo mejor no lo quiere o que lo venden tan barato, que oye, que está bien para el que no las haya conseguido, que las compre a reventa. Porque bueno, si vas a comprar unas es una putada, la verdad. Yo te diría que esperes, porque están sacando tantos colores que al final uno te tocará. Te aseguro que uno te toca. Yo te decía lo mismo y al final, mira, he conseguido la negra, he conseguido la verde y he conseguido esta también. Fui a por ellas a Madrid a un lanzamiento y las compré en la tienda. Y son el color Flax. El color Flax, un color marrón muy bonito, color como un chocolate. Me gusta muchísimo. Esta sí que me flipa, tío. Es un color precioso. Esta con la Onyx. Me hacen la combi completa porque ya tengo la Onyx, que es un color para todos los días. Y esta Flax, que si vas a pillar alguna porque estás calenturiento, píllate esta. Está muy guapa, la verdad. Me gusta muchísimo el toque que da. Puedes seguro hacer unas combinaciones muy potentes. Y el marrón es precioso. No tenemos mucho más que decir. Es lo mismo. Tira. Yo utilizo un 8,5 en USA. Y aquí he tenido que pillar un 9, ¿vale? Media talla americana o una talla europea le he tenido que subir. Como te digo, es un color muy, muy bonito que puede ser muy fácil de combinar. Tanto para el veranito y sobre todo para el invierno. Para meterle un rollo outfit con el calcetín, con un chandal. Lo veo totalmente. Me gusta muchísimo. Y es una pena que no se las haya conseguido a Patri. En verdad, se lo dije que se viniera para comprarlas y se quiso quedar durmiendo. Así que, te has quedado sin ellas. Cuando me las veo, dices, ala, qué guapas. A verte despertado, hombre, que yo madrugué. Amigos, aquí tenemos nuevo videíto de Gizzy que traigo al canal. Sabéis que me encanta traeros variedad. En eso estoy trabajando. En eso me intento gastar la pasta y currármelo. Así que, si te ha molado, tío, para apoyarme, me ayuda muchísimo. Que le des un me gusta. Que dejes un comentario y me digas un poco qué opinas de este tema de las Gizzy. Si se están volviendo a llevar, si te apetece llevarlas o si crees que están re muertas. Y que te suscribas si quieres seguir viendo este tipo de contenido y mucho más porque le meto durísimo. Amiguetes, espero que estéis genial. Nos vemos en el próximo videíto.